Hola, soy Lorenzo de atareado.es y en este vídeo te voy a mostrar cómo instalar Portainer siguiendo un poco el proceso que te mostré en el vídeo anterior en el que te estuve hablando sobre Traffic y te mostré lo sencillo que era instalar Traffic. Bueno, pues ahora vamos a completar la operación con Portainer y a partir de ahí vamos a iniciar una secuencia de vídeos en las que te mostraré cómo instalar distintos servicios, cada uno más interesante que el anterior, empezando por un servicio multimedia para que vean lo sencillo que es. Así que nada, me voy a liar con el turrón y para esto lo primero es me voy a ir aquí a Traffic, a ver, aquí a Cellhosted y en Cellhosted me voy a ir a Portainer. Aquí en Portainer tengo que cambiar un poco las instrucciones porque lo que he hecho ha sido utilizar un enlace simbólico para elegir entre Caddy y Traffic y que sea un poco más sencillo la instalación. Y ahora te voy a explicar exactamente lo que te estoy contando. Si nos vamos a Cellhosted Traffic, que ya estoy dentro del VPS, fíjate, perdón, Traffic no, cede Portainer. Si te fijas ahora en la composición, yo tengo aquí un Docker Compose Override que apunta a Traffic. Esto es para levantarlo con Traffic. Si apuntar en verde a Traffic a Caddy haría la misma operación pero levantándolo con Caddy. Esto es una manera muy sencilla de realizar configuraciones. Y ahora quiero que te fijes en la configuración del Docker Compose. Bueno, vamos a hacer aquí el readme. Bueno, simplemente aquí es copiar el s-la. Aquí lo que hay que copiar es el cpsample.nv, perdón, en .nv y editar el .nv. Y aquí Portainer, servidor, linux, que es mi servidor, .es. Con esto ya tengo toda la operación que debería hacer. Ahora vamos a echarle una vista, por curiosidad nada más, al Docker Compose, YAML. Si te fijas, súper sencillo. Los servicios, que ahora simplemente es Portainer, que lo reinicia menos que lo paremos. Utiliza init true para el tema de los procesos zombie, aprovechando que estamos en viernes 13, aunque tú lo verás después. Luego se conecta al socket de Docker para obtener información y he creado un volumen donde guardará todo lo que le haga falta. Y luego en el siguiente, perdón, lo voy a hacer aquí, cac docker compose override. Si te fijas, voy a limpiarlo. Si te fijas, lo único que he definido es la red proxy y luego le he definido, que esto lo voy a cambiar un poco, con tu permiso. Lo que voy a hacer es, que me gusta mucho más así. Bueno, como te digo, simplemente le dice que utiliza la red proxy, que utiliza el puerto 9000 y que utiliza la fqdn que le digamos. Y la fqdn la hemos definido anteriormente en .env. Con esto ya lo tenemos todo. Ahora simplemente es docker compose app-d, docker compose logs-f. Si ahora nos vamos a portainer, servidor linux.es, aquí lo tenemos. Aquí nos permite crear ya nuestro usuario. Vamos a poner por ahora esta. A ver, contraseña. No, no me deja. Ahora sí. Tiene que ser de 12 caracteres de longitud. Vale, pues ya lo tenemos. Ahora nos dice que lo conectemos. Docker. Bueno, está. Aquí nos dice que tenemos dos stacks, uno que es el de portainer y otro es el de traffic. Aquí nos dice los contenedores que tiene. Aquí tenemos un dashboard. A través de este dashboard podemos acceder. Bueno, aquí tienen los volúmenes, por ejemplo. Aquí tengo unos volúmenes anteriores que borraré para hacer el... Mira, los borraré, no. Los voy a borrar ya. Menos el del portainer y el portainer logs. Vale, ya los tengo borrados. Imágenes. Aquí tengo todo tipo de imágenes. Por ahora las voy a dejar aquí. Contenedores. Solamente tengo dos. Vale, con esto más o menos. Este es nuestro entorno. Ya lo tenemos todo definido. Vale, a partir de aquí ya podemos hacer todo tipo de cosas. A partir de aquí ya podemos hacer todo tipo de cosas. ¿Qué es lo que te quiero mostrar en el siguiente vídeo? En un siguiente vídeo lo que voy a mostrarte es cómo estar servicios, pero voy a hacerlo de las dos maneras. Por un lado voy a hacerlo directamente desde terminal y por otro lado lo voy a hacer con portainer. Bueno, al revés. Primero lo haré con portainer y luego desde terminal. Ahora vamos a hacer otra cosa más, que es... Nos vamos a ir a traffic. Vamos a... Bueno, ahora ya se supone que está actualizado traffic. Y si nos vamos a HTTP, aquí si te fijas tenemos portainer ya. Aquí está portainer. Nos dice portainer. Además portainer tiene el geoblock, de forma que cualquiera que intenta acceder desde otro sitio que no sea Estados Unidos o España lo va a bloquear. De TCP y UDP no tenemos nada y los plugins nada. HTTP, middleware, ahora middleware solamente tenemos estos tres. Y básicamente esto. Ahora voy a hacer otra cosa más que no he hecho anteriormente. Fíjate. CDTraffic. Y ahora vamos a... Control-R. Vamos a crear un siguiente usuario que va a ser... Lorenzo. Y también contraseña. Vale. Si ahora hacemos un cat del config... Ya tenemos ahí dos usuarios. Vale. Voy a abrirme otra ventana. Mejor. Lo que voy a hacer es abrirme otra ventana, pero una ventana privada. Y ahora... Traffic. Y ahora Lorenzo. No me deja acceder. ¿Por qué? Pues no me deja acceder por el simple hecho de que tengo que recargar. Docker Compose App-D por C Recreate. Si te das cuenta, aquí se ha repetido dos veces el geoblock. Una se corresponde... A ver... Time... Una se corresponde a Traffic y otra se corresponde a... Portainer. Si ahora me voy aquí y hago Lorenzo y contraseña... Ahora sí que me deja acceder. Es decir, fíjate en este detalle, que es importante, que cuando quieras añadir usuarios, tienes que reiniciar Traffic. Con lo cual, ahí tienes que tenerlo un poquito en cuenta. Para este tipo de cosas. Pero ya has visto que es súper sencillo. Y si te fijas de nuevo en la configuración de Traffic... Cut. Perdón, en la configuración de Portainer... Portainer... Si te fijas... Esta es la configuración que puedes encontrar en cualquier sitio y simplemente con el override... Lo único que hemos hecho es esta parte de aquí. Y ya ves que simplemente tienes añadida la red que hemos definido aquí y que creamos con Traffic... Y estas dos etiquetas. Ya está. Así de sencillo. Y nada más. Esto es lo que quería mostrarte. Ya has visto lo sencillote que es tener Portainer en paralelo con Traffic. A partir de ahora lo que vamos a hacer es ir añadiendo nuevos volúmenes... Bueno, nuevos contenedores. Y el siguiente que vamos a añadir va a ser simplemente Jellyfin. Que Jellyfin no es ni más ni menos que un servidor multimedia para que puedas ver películas... etc. desde cualquier sitio. Así que vamos al tema. En un siguiente vídeo. Hasta la próxima.